Y en esa pachanga vamos a bailar, con este rimazo vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar, rubesito y sus teclados y empezó a tocar Y en esa pachanga vamos a bailar, con este rimazo vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar, rubesito y sus teclados y empezó a tocar Toca la guitarra, toque el acordeón, toca la maraca y antes se tomó Creo que esa noche no pare de bailar, con este rimazo volvamos a empezar Así se baila sabroso, así se baila Y en esa pachanga vamos a bailar, con este rimazo vamos a empezar Que no pare nunca, nunca de bailar, rubesito y sus teclados y empezó a tocar Toca la guitarra, toque el acordeón, toca la maraca y antes se tomó No que esa noche no pare de bailar, con este rimazo volvamos a empezar Y nos vamos hasta Buenavista Mayor ¡Ey ya! ¡Sándale bonito! ¡Oye eso! ¡Esto! ¡Con sabor! ¡Rico! Y uno, dos y tres, comiendo los diez, cuatro y cinco y seis, repitan otra vez Siete y ocho y nueve, bailando tú lo mueves Para terminar, volvamos a empezar Pa' que lo siga bailando, Charlie Avellaneda, Ayano Juneyter Y así lo baila la victoria ¡Eso! ¡Es ella! Mira como lo baila mi gente bonita, compadre Enfócame a la gente bonita en la victoria Y va pa' las redes sociales